Fíjate que las primeras ediciones, las dos primeras carreras que hice, era una gorra color roja. El igual, Ponce es mi apellido. Esta gorra, la roja, la trajo mi hijo de Puerto Rico, cuando fue a visitar. Este año es azul. Esta gorra me la trajo mi papá, también de Puerto Rico. En honor a él que falleció, en el mes de febrero, es que hoy va con azul, por mi papá.